Qué rollo gente, el día de hoy vengo a traerles otra vez mi configuración Porque hubo actualización del juego y todo eso y me la estuvieron pidiendo Ayer que estoy con un par de compes y estos días que he estado jugando Pues me pidieron la configuración que se las traiga Porque pues como andaba jugando la verdad es que Que me gustó la sensi y me gusta como se adapta todo el juego Y bueno, les voy a mostrar una configuración paso por paso, parte por parte Y les voy a decir unas cosas que también tienen que saber De optimizar, de configurar y todo eso, ok Bueno, vamos a empezar por la parte del juego Por la parte de los controles de la sensi Vamos a empezar por esta parte Las pistas descargadas pues últimamente las he tenido todos Porque como he jugado Versus y he estado en ese rollo Pues necesito como siempre tenerlos activos Ok, en la parte de la sensibilidad Aquí empezamos con la general, mira punto rojo Todo en cero, menos la mira por dos Porque la mira por dos es un poco más pesada para mi Y bueno En la parte de controles pues aquí viene normal y todo eso Acá en pantalla, los gráficos Normalmente juego en ultra pero cuando eso me compre más serio Y que quiero que vaya más FPS y todo eso me pongo suave El sonido pues esto ya es pues a su gusto, ok En el HUD, el HUD pues también es más a su gusto Como lo quieran acomodar, los botones y todo eso Yo pongo todo a la derecha, casi todo a la derecha Para que vaya mejor, no se bulle tanto y todo eso, ok Es mejor ir a la derecha Bueno, en la parte del HUD, las teclas Aquí son todas las teclas Todas las acciones que hago por botón Como lo teo, como agarro la pared Como corro y todo esto Aquí lo pueden copiar si ustedes gustan Lo he hecho con E, lo he hecho con espacio Corro con shift, las armas Cool la pared El selva, tiquín y todo eso, ok La parte de la sensibilidad Esto pues es lo que muchos quieren ver Y bueno, se los muestro La parte de la sensibilidad Pues tengo los ajustes que vienen Los campos que vienen Tengo en 1,3 Esta sensibilidad es muy buena 1,3 0,6 que es media para arriba Media para abajo Es media, es que se enciendo Es tan baja, no es tan alta Y se pueden acostumbrar muy muy fácilmente Acá las coordenadas del botón Por si quieren ponerlo como yo lo tengo Y ok, vamos con la parte del emulador En la parte del emulador Vamos a empezar por visualizador La resolución la tengo en 1920x1080 Y aquí yo tengo un DPI modificado Un DPI que me hace la sensibilidad más pesada Y por eso tengo esto abierto Acá es donde usted configura Y pone su DPI a su gusto 440 a uno de los más usados 440 a 240 de los más usados Ok En la parte de engine En modo autor de gráfico lo tengo en rendimiento En el emulador de gráfico lo tengo en OpenGL Ajuste de GPU Activo la opción para que mis FPS vayan más a la GPU Y vaya mejor en FPS Se los recomiendo que lo activen 4 núcleos, 4 de RAM FPS bogeados a 240 Obviamente Ajuste de A, B y en automático Notific... Ok En la parte de notificaciones La verdad es que no lo muevo mucho Tengo todo activado En preferencias igualmente No lo muevo mucho Pero quiero que vean esta opción gente Esta opción Los optimizadores que vienen Ahí por Instagram Por todos lados Por YouTube Esta opción Muchos lo activan Y yo me di cuenta Porque... Porque... Yo notaba algo raro Ok Miren La voy a dejar activada Y voy a poner los FPS a 240 Ok Quiero que watching Que pase con esta opción Porque esta opción es... Son FPS falsos Son FPS que... Que el juego no da No da esa... Esa opción Ok Watchen Yo estoy parado Me va a 235 Me va a 21 Me va así Ok Pero cuando yo me muevo Casualmente suben a 240 No se bajan No se bajan para nada No se bajan Siempre se quedan acá Pero si yo me quedo quieto de nuevo Bajan otra vez Bajan otra vez Y bajan Pero yo me muevo Y van a volver a subir Van a quedarse otra vez en 240 Gente que son falsos Y la verdad es que quiero que se percaten Que no les hay una opción Sigamos En avanzado Tengo Asus Rock 2 Que es la que la mayoría usa Aquí no le muevo mucho la verdad Lo dejo todo La versión de mi emulador La versión de mi emulador Es la 240.30.200 Gente Yo lo único que hice fue moverle De la parte de Windows Le moví el nombre Y le posee Blastax X Nomás Ahí pueden poner el nombre que sea Ok Pero pues yo le moví Le posee Blastax X Y bueno Ok Sigamos en la configuración mi gente Y bueno Vamos a ir paso por paso Le voy a mostrar todo 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 Completo Bueno En el software Yo tengo este mouse Y bueno Pueden mirar Que yo tengo el DPI de 500 Ese DPI está bastante bueno Es bastante preciso También en 800 1200 1600 Son buenos DPI Mi gente Pero yo le recomiendo mucho 500 Con este tipo de sensibilidades Lentas Y si uno quiere usar Una sensibilidad más alta Pueden tener 1200 1050 Que son buenos DPI O 900 800 Son buenísimos DPI Para sensibilidad alta Bueno En la parte de Configuración del mouse Yo tengo aquí Esto activado Y esto lo tengo aquí Velocidad máxima Aquí en la mitad De la aceleración Esto lo pueden mirar Desde Desde la parte De panel de control Lo tengo en sensibilidad Aquí arribita Cambian funcionamiento Del mouse Ok Y configurar teclas del mouse Esto es para la aceleración Y todo eso Ok Ahí pueden copiar Toda esa Esa parte Ok Otra cosa que les quería mostrar Gente Era esta parte De Windows Era la parte De las configuraciones Que tengo En las teclas De En las configuraciones Del mouse En la parte de movimiento Tengo esto a la mitad Mejora posición de puntero Desactivada Porque Ese es un DPI Te hace el Mouse más rápido Si yo lo activo Me pone la La sensibilidad más rápida Y la verdad es que Prefiero que esté desactivado En botones Tengo esto aquí Que es un poquito Más de la mitad Esto También hace que Cambie la sensibilidad Del mouse Que sea Un poquito más lento Y todo eso Ok Ahí se pueden copiar Todo eso Les va a ayudar Muchísimo Hay muchas cosas Que me preguntan Sobre mi PC Mi PC Este es mi PC Ok GeForce RTX 2060 AMD Ryzen 7 5700G 16 de RAM Y yo tengo dos monitores De 144 Hz Pero yo lo limito A 120 Porque en realidad Cuando juego Otro juego Y regresa Free Me siento muy Lallado Y es por Por eso Ok En la parte del emulador Otras cosas que me preguntan Mucho son las propiedades Del emulador Incompatibilidad Estas Así las marco Y así las llevo Y desactivo Ok Aquí activo esta opción Lo pongo en sistema Mejorado Y abro aquí En la primera letra Azulitas Abro aquí Y lo desactivo Y Bueno mi gente Eso sería todo por hoy Les dejaré un par de clips Que les van a gustar muchísimo Mi gente Para que vean Que tipo de sensis La que yo tengo Y todo eso Que Como se maneja Y todo Ok Es una Una recompilación de clips Demasiado buena Y les va a gustar muchísimo Mi gente Muchísimas gracias por apoyar Por estar aquí Estamos a poco de los 50k Y la verdad es que me motivaría mucho Que lleguéramos pronto Pronto, pronto, pronto Y bueno mi gente Muchísimas gracias por todo el apoyo Ustedes saben Por el apoyo en los streams Les voy a dejar el link de VivoLive Que es la aplicación Donde transmito Todo, todo el mes Últimamente Los últimos días del mes Transmito por YouTube Pero todo, todo, todo Todo el mes Siempre por Viguito Siempre, siempre, siempre Por Viguito Y bueno Les dejaré el link de descarga Y el link de De mi perfil Ok Si descargan la aplicación Por mi link Mi gente me ayudaría muchísimo Porque me piden descargas Y para completarles Necesito de toda Toda su ayuda Ok mi gente Y bueno Se los dejo en el Premier link de la descripción Y gracias por todo el apoyo Muchísimas gracias gente No te creo No te creo No mames Que paso de vergalines No que estaba Atrás de mis nielos Aquí ya no se sabe Quien va a ganar Te trae de calzón De puta No te creo Es mi mejor peceso para mí. Eso. Así te quiero ver. Eso. Así te quiero ver a la verdad. Bueno, venes, porque me voy a sentir muy mal tener una pecea así en mi clan. Yo no tengo peceso, ven con Linus, Linus, Linus. Por favor, venes. No, se pasó de mierda, no. Mira el espectador, güey. Mira el Tachin Sanidí, mira el Tachin Sanidí. Mira el Tachin Sanidí. Mira el Tachin Sanidí. Ay, marido. Aquí ya no se sabe quién va a ganar. Bestia, caray. Puro ruchinchazo Puro ruchinchazo